Comercios, empresas y vehículos contribuimos al desarrollo de las regiones. Alcanos de Colombia patrocina la sección económica en Econoticias. El Tolima trabaja. Siete de la mañana, treinta minutos, nos acompaña Diana Barrera, es la directora de Mercadeo del Centro Comercial La Estación. Hoy hablando de los diez años del Centro Comercial. Diana, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo primera de Ecos del Conveime, y a todos los oyentes que están ahí súper conectados, pues aquí trayéndoles muy buenas noticias del Centro Comercial La Estación. Diez años ya de existencia del Centro Comercial La Estación, muy reconocido, tradicional, un punto, una visita obligada en la calle 60 con Avenida Ambalá. ¿Qué actividades se van a desarrollar en el marco de ese cumpleaños? Bueno, tenemos muchísimas actividades, te quiero contar primero, esta tarde tenemos la celebración del Halloween, muy esperado por todos los niños. Lo tendremos en la terraza de eventos del Centro Comercial La Estación a partir de las tres de la tarde y hasta las seis de la tarde, donde vamos a tener cantantes, vamos a tener show de globo, flexia, pintucaritas, vamos a tener también algunos personajes para que los niños se tomen fotos, y lo mejor, vamos a tener todo expuesto y muy organizado para que tengan una fiesta tranquila, también recomendarles a los papitos que estén muy pendientes de los niños, y bueno, también vamos a tener muchos dulces para repartir a los niños. Sí, se convirtió en una cita obligada a los ibaguereños ir al Centro Comercial La Estación, uno ya ve como con el paso de los años en celebraciones como la de hoy, por ejemplo, la de Halloween, la gente dice, vámonos para La Estación. Así es, y pues se volvió un plan también obligado, porque la 60 pues es la milla de oro de todos nuestros ibaguereños, o sea, adicional pues está mayor parte del comercio reunido en esta zona, entonces pues es como un paso obligado también para todos. ¿Cuáles son los aspectos que más se destacan durante ese recorrido en el tiempo en la ciudad de Ibaguere del Centro Comercial La Estación? Pues la verdad, estamos muy agradecidos porque los ibaguereños nos han recibido muy bien, el Centro Comercial La Estación ya en sus 10 años pues hemos tenido una muy buena aceptación, también creemos que las marcas han sido un factor muy importante, las marcas que nos han acompañado durante estos 10 años, marcas nacionales, algunas locales también, entonces es un mérito muy importante pues para destacar. Adicionalmente pues también la venida de nuevas marcas que se esperan para el próximo año, en el 2020 y 2024 estaremos recibiendo muy buenas marcas que la ciudad se lo merece, la ciudad lo está pidiendo y pues para que no tengamos que ir a comprar a ningún otro lado y todo lo podamos comprar aquí en nuestra ciudad. Y aspectos innovadores, por ejemplo, quiero mencionar lo del servicio de parque o que ya no se imprime el papel pensando en el escenario del medio ambiente, no se entrega tampoco la tarjeta sino que simplemente tienen un lector y eso ya identifica el vehículo y uno paga, por ejemplo, para hablar de ese caso. En este caso sí, algo muy importante es que también estamos trabajando muy fuerte en el tema digital para que los usuarios ni siquiera tengan que ir a un punto de pago sino puedan hacer todo a través de su celular, tenemos sistemas como Flypass, copiloto que pueden comprar un TAC y pueden ingresar y sin tener que hacer un pago si no lo hacen un pago electrónico, también estamos haciendo muchas alianzas con Neki o a través de Bancolombia para que puedan pagar allí y también por David Plata para que todos los usuarios que tengamos de estas formas no tengamos que hacer fila, entonces eso es muy importante. Adicionalmente a lo que tú mencionas también el tema de poder ir a conectar tu vehículo eléctrico y que tengas esta manera también de contribuir al ambiente. Hay un sitio muy seguro y tengo que confesarlo que genera mucha confianza y es el de la terraza de la estación, algunas personas cuando quieren salir de pronto un fin de semana lo primero que empiezan es en su seguridad, lo que se vive algunas veces en la avenida Miro Lindo pero la terraza de la estación además por ser dentro del centro comercial pues brinda esa garantía de seguridad para las personas que quieren tomarse un licor, que quieren tal vez disfrutar de la rumba. Así es, pues también tenemos unas zonas protegidas, estamos muy acompañados también y que hay que también destacar en esta nota, darle el agradecimiento pues a la policía siempre tenemos el acompañamiento de ellos y pues obviamente con nuestro dispositivo de seguridad pues brindarle a nuestros visitantes y a todos los que aprovechan esta oferta de los bares pues para que tengan un lugar seguro donde disfrutar, adicionalmente pues que tenemos siempre eventos también para que todos puedan interactuar en esta terraza de Venus. Diana, ¿qué podemos anticipar? Yo sé que hay sorpresas, no sé si podemos anticipar algo sobre lo que se viene en diciembre porque la estación siempre sorprende en la ciudad de Ibagué con su oferta, con su decoración para la temporada de Navidad. Así es, pues bueno, algo muy importante que quiero decirles es que primero los que no han reclamado las boletas para el aniversario que tenemos este sábado, los 10 años del centro comercial con el concierto de Peter Manjarres, pues aún lo pueden hacer. Participar es muy fácil porque queremos premiar la fidelidad de todos nuestros clientes los que han estado con nosotros comprando durante estos 10 años pues ya tienen unos puntos redimidos ahí en el sistema, también los que van y nos visitan y compran de pronto un café o compran algo en la plazoleta de comidas, estas personas también tienen unos puntos adicionales y adicionalmente todas las compras que han realizado durante el mes de octubre pues le da la posibilidad de tener una boleta, o sea que lo único que tienen que hacer es ir al punto de servicio al cliente, consultar, mostrar las compras que han realizado y consultar cuántos puntos se han acumulado para poder reclamar sus boletas, es muy fácil además que hemos hecho asocio con algunas empresas como Fenalco, con Fenalco, Tolima también hemos hecho con la policía, con el ejército y algunos miembros de estas instituciones con solamente el carnet ya pueden ir a reclamar la boleta. ¿Cuánto es el concierto? El concierto es este viernes a las 7 de la noche en Estacionamiento Descubierto con Peter Manjarres y algunos artistas locales también. La invitación para que entonces se hagan a las boletas para este gran concierto del fin de semana en el Centro Comercial La Estación ¿Hoy desde qué hora pueden empezar a llegar los niños y las familias con sus disfraces? Bueno, hoy pues el Centro Comercial está dispuesto durante todo el día vamos a estar repartiendo dulces también a todos los niños que nos acompañen pero el evento como tal en la terraza de eventos es a partir de las 3 de la tarde y hasta las 6 de la tarde Diana Barrera, directora de Mercadeo del Centro Comercial La Estación gracias por acompañarnos, un buen día Muchas gracias a ustedes y a toda la mesa de trabajo también los esperamos el sábado en nuestra gran inauguración de la Navidad allí los esperamos 7.36, ya viene el ping-pong político de Econoticis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!